Tú te ensuciaste con él, sabiendo para mí Significabas todo, te quiero lejos de mí Me traicionaste ya, muchas te perdoné pero ya Ignora lo mío por creerle al corazón Y me pagaste con traición No me llames, no me busques, te ensuciaste con él De mí te quiero lejos, no te quiero ver Ahora quédate tú con él Me fallaste y no voy más, nada lo pudiste hacer Tú tan alti no te tocó más No me llames, no me busques, quédate con él De mí te quiero lejos, no te quiero ver Ahora quédate tú con él Me fallaste y no voy más, nada lo pudiste hacer Tú tan alti no te tocó más Ya no te tocó del momento que tú te ensuciaste allí Te ha jodido, ya sabes que nunca más comerás aquí Yo hice un papelazo y todo eso fue por ti Y así es que tú lo haces pagándome así a mí Con mis defectos, pero en ellos no existe esto La traición es algo serio y para eso no hay precios Arranca y vete, no quiero escucharte y menos verte Ya hice de payaso frente toda esta gente Pero ya tú no me cojas, avanza, dale, ya recoge Y coge tu cosita, aquí nadie la quiere coger No llames por celulares, tampoco mandes mensajes Con tus amigas porque no pienso en ninguna condena Tú sabes que no, bastante bien que me portes contigo Pa' que me tire esa puerca y más con el enemigo mío Ya te embarraste, como tú te atreviste con ese Conmigo estás jodido, yo sí que no quiero volver a verte No me aboqué, quédate con él De mí te quiero lejos, no te quiero ver Ahora quédate tú con él Me fallaste y no voy más, nada lo pudiste hacer Tú estás nata y no te tocó más No vengas con llamajera, tampoco quiero quejar Después de la que te tiraste, no quiero llorar Son lágrimas de cocodrilo, ya no quiero na' contigo Conmigo la cagaste, me traicionaste y así Buscaste a otros zánganos, karate, guante toda tu mierda Y cuando te des cuenta la pendeja que fuiste pa' acá no venga Hiciste la camita, ahorraba y te cuesta en ella La del cofangadita, se ensuciaste con él Sabiendo para mí Significabas todo Te quiero lejos de mí Me traicionaste ya Mucha te perdoné, pero ya Ignora lo mío por creerle al corazón Y me apagaste con traición Me llamé, no me aboqué Quédate con él De mí te quiero lejos No te quiero ver Ahora quédate tú con él Me fallaste y no voy más nada Lo pudiste hacer Tú tanaste y no te tocó más Oh yeah Yeah boy Triple X Mega Ayo Sound They know what time it is T.Y. Music Corp Pa' que te siga copiando Original Dandara Esto es Amor y Perreo Poli Parra 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 Poli Parra